del trabajo, déjeme decirle, asegura, sin tener, diría yo, la transcripción y los pelos de la burra en la mano, que ante la amenaza de invasión a México por parte de Estados Unidos, por esto que se ha dicho a través de los medios, bueno, le están pidiendo a Enrique Peña Nieto que debe informar el contenido de la entrevista telefónica. De alguna manera ya le hizo el señor presidente, lo que debe suceder ahora es que a los ciudadanos, a la opinión pública, a los medios de comunicación, pues nos den copia de la llamada o audio de la llamada telefónica entre Donald Trump y el presidente Enrique Peña Nieto, así como la transcripción, ¿no? para que realmente veamos de qué lado más calaiguano. Francisco Montaño, desde el Senado de la República, tiene los detalles. Buenos días, señor presidente, señor presidente, el partido de trabajo de Daniel Bárquez y Alba Contobos, y una manera que el presidente Enrique Peña Nieto ve a conocer a los mexicanos el contenido de la entrevista telefónica donde el presidente de la República, el presidente de la República, el presidente de la República, a la información mandatoria mexicana con el envío de tropas norteamericanas a territorio nacional. En conferencia de prensa, Bárquez criticó que en el pleno del Senado se niegue el debate sobre este asunto. Resulta que nuestro punto de acuerdo no se va a hacer público, dijo. El presidente debe informar sobre esa amenaza, de otra manera la estaría solapando, aseguró. A su vez, Laida Sanzores manifestó su rechazo a la propuesta de otros senadores, quienes piden que sea solo la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional la que conozca el contenido de la llamada. No estamos de acuerdo en que solamente sea la Comisión. El presidente Enrique Peña Nieto debe informar a los mexicanos a los que tanto claman unidad. Queremos saber si Trump se está haciendo el chistocito cuando dijo que iba a mandar tropas, ya que tenemos un ejército que está asustado y no combate a los hombres malos. Queremos saber qué fue lo que contestó Peña Nieto. Quiero saber si también contestó en zona de broma, dijo. Peña Nieto está obligado, si quiere seguir teniendo la solidaridad de los mexicanos, a decir la verdad, afirmó Sanzores. Asimismo, la senadora criticó las mentiras del gobierno federal que mediante un comunicado desmentó la reunión del canciller Luis Videgaray con los jefes de los comandos norte y sur, cuando el Pentágono y el Comando Norte confirmaron dicho encuentro, afirmó. Esta es la información del Senado. Muy bien, Francisco Montaño, te agradezco mucho la información y los comentarios. Vámonos a Cámara de Diputados. Ahí en la Cámara de Diputados ya iniciaron.